La vikina tiene pena y dolor Te dije, préndete la canción La vi... Ya se va, tío Ay, por fin Ya hace las 5 de la mañana Gracias, mi amor, precioso ¿Ves? No necesitamos de tu mamá Dile que se regrese a su guarida, nomás Dile a su casa Oye, mi mamita linda lo hace de corazón Sí, de corazón Ya, descansa Sí Mi amor, se levantó la bebé Mi amor ¡Suegra! Se levantó la bebé, ayúdeme ¡Suegra! Siento que no puedo La bebé me cogió muy cansada La edad también Perdón, no dije nada Yo insisto que mi mamá tiene que quedarse No, tu mamá no se queda Esa señora es muy gritona, peleona Y encima come como jornalero, ¿no? Oye, respeta que estoy aquí Tranquila, mamita, que usted se queda Gracias, mi hijita Amadita Amadita Que te traje un regalito de angelino Para que le pongas a la bebé cuando se va Huele bien rico Así está Ay, gracias, mi Julia Ahora que el araño le pongo Ya Ay, qué dolor que siento Después de la de la lactada Uy, a mí nunca me salió Sí, sabes Pero dice que eso duele durísimo Y que te va a ir Pero todo el mundo sabe Que lo mejor para los bebés Es la leche materna Por eso es que te fui a hacer unas compritas Te voy a hacer unas sopitas Unos muguitos ¿Ah? Oiga, mami ¿Y usted cuánta plata gastó? Ay, no te preocupes Yo tengo carnet de jubilada Y en tía te hacen descuento ¿Le hacen descuento? Ajá Vista los beneficios de ser bien vía No, no, pero esto está divino Está bien regia Mamita No vayas a estar exagerando Con la comida, por favor Para cositas Avena con naranjilla Te va de maravilla Jugo de naranja recién exprimido Te da vitamina C Hígado Que te da hierro Y vitamina D Esta sopita te da energía y calcio A ver Ya, ya, ya no quiero más De verdad, voy a reventar Ya no, ya no ¡Buenas! ¿Qué hicieron de comer? Arroz está rico Y se arroje buenazo Y saca un colombe Pepa ¿Quieres? Ya ¿Qué precita quiere? Muslo Esta gallina que es de campo ¿Dónde la compraron? Ah, no la compré ¿Ah, no? No, ustedes tenían una gallina Allí en el patio Ya te traigo Tú La misma de ayer El condicional La que no espera nada ¿Está rico? Muy rico Cómensela despacito No, no hay apuro Gracias Chau 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 Principalmente